Medio británico criticó al príncipe Harry y Meghan por visitar Colombia, un país asolado por el crimen. La estadía por cuatro días de dos miembros de la familia real británica en el país sudamericano ha generado múltiples opiniones en el Reino Unido. Luego de que el gobierno nacional confirmara que en los próximos meses se registrará la visita del príncipe británico Harry y su esposa Meghan Markle, duque y duquesa de Sussex, se ha rumoreado sobre los aspectos positivos que esto traería para el país. Esta visita se registrará debido a que fueron invitados por la vicepresidenta Francia Márquez, que también reveló que las ciudades en las que estarán Harry y Meghan son Bogotá, Cartagena y Cali. Bogotá y en la región pacífica y la región caribe, en Cartagena y Cali, respectivamente. En estos maravillosos lugares tendrán una oportunidad única para relacionarse con líderes, lideresas, jóvenes y mujeres, quienes encarnan las aspiraciones y las voces de los colombianos y las colombianas comprometidos con el progreso, declaró la vicepresidenta Francia Márquez. De la misma forma, Márquez destacó que la visita de los miembros de la realeza será importante porque se hará en simultáneo con la Conferencia Ministerial Mundial para la Eliminación de la Violencia contra la Niñez. La conferencia presentará un marco global para crear espacios físicos y virtuales más seguros, abordando cuestiones como el ciberacoso, la explotación en línea y las repercusiones de estas amenazas en la salud mental, indicó la vicepresidencia. En el Reino Unido no gustó la noticia. Después de que se confirmó la visita de Harry y su esposa, el medio británico Daily Mail destacó que a pesar de las críticas del príncipe al Reino Unido por la inseguridad que se registra, se aceptó visitar un país asolado por el crimen, refiriéndose a Colombia como un lugar peligroso en la actualidad. El príncipe continúa su lucha ante los tribunales británicos para obtener protección policial oficial, alegando que no es seguro llevar a su familia a su país de nacimiento, pero después de un viaje a Nigeria este año, los ASICS viajarán a Sudamérica este mes, es como comienza el texto del medio citado. Además de destacar aspectos negativos de Colombia respecto a seguridad, el medio británico destacó que el príncipe y su esposa aceptaron la invitación de Francia a Márquez, pero dejaron la puerta abierta a un posible interés de por medio asociado a su fundación Archegüel. Sobre esto, tomaron un fragmento de las declaraciones de Márquez, en las que afirmó que, participarán en varias actividades relacionadas con este importante tema. Es por ello que Eileen Mell indicó que la visita de Harry a Colombia tiene un margen de ironía, puesto que el país sudamericano, para ellos, es igual de problemático que Lagos, en Nigeria. Como argumento de sus afirmaciones, el medio británico destacó que para el Ministerio de Asuntos Exteriores, tanto Colombia como Nigeria son países que tienen una alta amenaza de ataque terrorista y secuestro para pedir rescate, que afecta particularmente a los intereses y ciudadanos del Reino Unido. Siguiendo con los planes de la pareja, destacaron que participarán en un programa de televisión en Estados Unidos, lo que podría ser tomado por la familia real como un mensaje indirecto debido a los problemas que han tenido a nivel interno con el rey Carlos III. Sobre esto, desde el Daily Mail destacaron que mientras la familia real estará en Escocia, Harry y Meghan seguirán de gira internacional para seguir aumentando deliberadamente su perfil público. Por último, recordaron una entrevista en la que el príncipe Harry afirmó que lo primordial para su familia es la seguridad, pero lo único que queremos hacer como padres es protegerlos y, como podemos ver lo que está sucediendo en el espacio online, sabemos que hay mucho trabajo por hacer allí y estamos felices de poder ser parte del cambio para siempre, indicó Harry en su momento.